Sin duda que es una gran satisfacción encontrar aquí al compositor de la historia de Jiménez Tamaulipas, José Ordóñez. Platíquenos por favor cómo es que le inspira a usted el dedicarse precisamente a esta composición. Bueno porque Jiménez fue donde yo estudié, donde yo me desarrollé, mi infancia, mi adolescencia, luego fui a Victoria, estudié el instituto, estudié de maestro y cumplí mis 30 años de servicio y me jubilé y cuando yo me jubilé no quise dejar los ratos libres que yo tenía, me hice de una guitarra y comencé a componer canciones corridos. A la gente le encanta que yo le componga los corridos de su historia, de los viejitos que han muerto algunos, otros están vivos también. Les digo es mejor componérselos ahorita en vivo, ya en el panteón porque no los escuchan. El profe Javier me subió en internet y resulta que me estoy haciendo ya famoso. Ya todos están viendo mi canción y bueno pues me da mucho gusto a mí también. Siento mucha satisfacción cuando la gente habla de mí y que me habla, cántanos un corrido hombre, canta el corrido de fulano que aquí, que cántate este otro corrido. Me ha gustado nomás componer y hacerle, pasar un rato agradable a la gente, un rato grato. A mí en realidad me gusta componer de todos porque inclusive cada vez que nace un niño en la familia, sea nieto, sea mi sobrino, yo les compongo un corrido y se lo llevo de regalo. En lugar de llevarle otro regalo, mi regalo es este disco, mi hijo, y haz la mamá y pues cuando esté grande que se acuerden que yo se lo compuse. Voy a contarle la historia de Jiménez Tamaulipa.